Paterna amplía los cursos de defensa personal a todas las mujeres del municipio para que sepan actuar ante situaciones de estrés o prevenir una amenaza o ataque. Un mes después del incendio de Fuente del Jarro, Paterna negocia préstamos preferentes con los bancos para las empresas que ardieron. Paterna estrena una barredora eléctrica para mejorar la limpieza de las calles en fallas. El Ayuntamiento de Paterna finaliza la zona verde de Fuente del Jarro con pipicán y parking para camiones. Soy Irma Clemente, esto es Home TV y recuerda que cada viernes te ofrecemos las noticias de Paterna.